Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Familia y como hermanos venimos a celebrar Alrededor de tu pieza para compartir el paz Como hijos arrepentidos que al padre de regresar Corriremos el banquete y un abrazo nos darás Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Celebremos el misterio de la Santa Eucaristía El divino sacramento, fuente y ponente la vida Al padre daremos gracias por darnos la invitación Muchos de los invitados a la mesa del Señor Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Cantando con alegría, unidos al caminar Donde el agua, donde María, hoy llegamos a tu altar Somos la asamblea santa que se congrega ante ti Demuestra amor y esperanza para la que compartí Ante tu altar venimos Señor para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Ay le lo lai, no le lo lai para celebrar el misterio de redención Gracias.